Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad organizada por la Sépera de la Frigoles de Nerva, en este caso colaborando con el conjunto de actos que se celebran durante la Semana del Libro en Nerva. Ya estamos viendo desde el principio de la semana un montón de actividades que han implicado a todos los centros educativos, asociaciones, etc. En el día de hoy, en la Sépera de la Frigoles hemos realizado una nueva edición de Book Crossing, que, para quienes nos conozcan, es una iniciativa consistente en depositar libros en los lugares y espacios públicos del pueblo para que las personas puedan llevárselos a su casa, leerlos tranquilamente y depositarlos después en otros lugares para que los libros sigan viajando, volando, como solemos decir nosotros, y que sirvan de entretenimiento y de darle ala a la imaginación y fomentar la cultura en cualquier rincón donde estos se encuentren. Una vez más, hemos tenido la colaboración de diferentes editoriales y muy especialmente de la Biblioteca Provincial de Huelva, a la que mostramos su agradecimiento, y han sido más de 200 libros los que hemos repartido en el centro de Nerva durante la tarde de hoy. A continuación, vamos a tener la gran suerte de disfrutar de una conferencia de un tema muy interesante a cargo de un amigo, compañero y vecino de la localidad de Río Tinto, que trabaja en Nerva hace muchos años, el E. José Manuel Delgado Ramos, al que le doy las gracias por acceder a participar en la Semana del Libro de Nuestro Pueblo y en las actividades que organiza nuestro centro educativo. La charla, la conferencia, se llama Masonería, Republicanismo y Anarquismo en Río Tinto y Nerva entre los años 1884 y 1904. Sobre el autor no me voy a extender más, más allá del agradecimiento que públicamente le mostramos, y sí he preferido que nuestro común amigo José Luis Lozano Álvarez, que también es igual que José Manuel, un gran aficionado a la investigación histórica, José Manuel, además es arqueólogo, antropólogo, perdón, y José Luis iba a hacer un esbozo, una presentación de nuestro autor. Con todos vosotros, José Luis, cuando quieras. Pues no sé, para mí es un enorme honor, una enorme satisfacción encontrarme aquí a la izquierda de José Manuel, coetáneo mío, aunque se mantiene mejor, la vida se ha portado bastante mejor con el que conmigo. Somos dos personas que hemos coincidido en el espacio y en el tiempo y que siempre hemos demostrado un gran interés por todo lo que rodea nuestra tierra, no solo contemporáneamente, sino por las raíces que nos han traído hacia aquí. Recuerdo cuando él estaba de Arcarden, Río Tinto, yo estaba de concejal en Nerva y coincidimos en varios proyectos y ahí empezamos a compartir afinidades. José Manuel y yo compartimos a menudo, bueno, compartimos generalmente, es el que me traslada informaciones de sus investigaciones, pues que generalmente me dejan perplejo, porque es verdad que nos ocupa un periodo de la historia de nuestra tierra, hablando en común, que me apasiona especialmente. Hoy nos va a hablar de la génesis de la historia de lo que somos hoy en día. Si en aquellos movimientos republicanos, masones y anarquistas no seríamos los que somos, no seríamos los que fuimos, no se hubieran protagonizado las huérgas de principios de siglo, no se hubiera celebrado especialmente la Segunda República, no se hubiera presentado la oposición que se presentó al golpe de Estado protagonizado por el franquismo. ¿Qué más deciros de él? Bueno, pues que de Cacta le viene al Gargo, con su padre, con Juan Delgado, con su tío Pepe Delgado, dos personas muy implicadas culturalmente en toda la comarca, con una relación estrechísima con personas de Nerva como Manuel Aragón Román, que es preciso traer a colación. Me gustaría también hablaros, si me permitís levantarme un poco. He visto que tenemos aquí los dos cuadros de Tomás Pobelano. Tomás Pobelano es un pintor mason muy cercano a Gimélez, a Miguel Nínguez, en la calle que tenemos, que cruza por la cañadilla, fue el primer secretario del Asuntamiento de Nerva. Son las alegorías de la independencia de Nerva. Si luego tenéis la posibilidad, este sería el antes en el que una mujer mira a las arcas, como todos sabéis, en 1868 fracasa la independencia de Nerva, bajo el nombre de la libertad, por el ahogo económico que le hace Zeramea. Tenemos aquí la Asunta, que significa un poco la sumisión del pueblo, y cuando pasamos a este, pues la mujer que estaba sumisa, pues tiene un poco la celebración. La garfa que aparece por primera vez, símbolo de nuestro pueblo, rompiendo las cadenas, la junta está pisoteada y se presenta a las agarras de nuestro pueblo, pues un astal con unas flores, como las primeras, como la explosión de la vida que se ponía. Bueno, estos cuadros generalmente los tenemos muy a la vista, así que sería interesante que luego os pasaseis bien detenidamente. José Manuel es un antropólogo que está plenamente metido en una investigación apasionante, que necesita muchísimo tiempo, sé que somos muchos los compañeros que le decimos que ojalá pronto veamos el trabajo para tenerlo entre las manos, pero él está haciendo ese trabajo cociéndolo detenidamente, con el mimo, con la paciencia y con el trabajo exhaustivo que merece. Yo solo puedo congratularme de estar aquí a su lado y de con vosotros, pues, conocer un poco este avance de todo el magnífico trabajo que está realizando. Os pediría un fuerte aplauso para él. Bueno, pues, yo solamente agradecer a los compañeros, especialmente a Sepera de la Frigolet, también, que me ha invitado, al compañero delicado. Y estar aquí, para mí, es un honor, porque, utilizando las palabras de mi amigo Deli, las más de las veces, pienso que los vecinos de Amman Barney, desde el Tinto, somos parte de la misma historia, producto de las mismas pesadillas y cazadores de los mismos sueños. Eso lo dijo ayer él o hace unos días, con Juan Cobo, y, bueno, yo certifico que es así, con matices, claro, con todos los matices que tiene la orilla izquierda del Tinto y la orilla derecha del Tinto. Pero, gran parte de mi estudio, pues, ahonda en esas dos, en esas similitudes de estructuras de sociabilidad que aparecen tanto en Río Tinto como en Nerva y que han estado poco alumbradas, por no decir nada alumbradas, por las luces de la historia y de la historiografía, de los historiadores y las historiadoras, que han intentado hollar ese periodo, porque realmente ha sido poco hollado. Por eso me detengo en ese periodo, en 1884-1904. ¿Por qué 1904? Bueno, es poco antes del inicio de la llegada de Browning, por ejemplo, que marca un antes y un después Walter J. Browning, el famoso rey de Huelva, y que aprieta mucho la esclavija a la lucha obrera. Como sabéis, la incipiente lucha obrera tiene que ver, lógicamente, con la bota terrible de la compañía. Pero a mí me interesa mucho en el estudio establecer el proceso en el que se construye lo que llamaba Thomas el making of, es decir, el proceso en el que se va construyendo la lucha obrera organizada, no tanto las huelgas. En el sentido de la huelga es la culminación, probablemente, de la lucha obrera. La lucha obrera en sentido amplio, porque en la lucha obrera había comercio también, por ejemplo. Entonces, la lucha obrera es un concepto historiográfico también y marxista, pero que tiene que ver con las clases bajas, las clases populares. Entonces, ¿por qué me detengo en ese periodo? Bueno, básicamente porque entiendo que hay un sesgo historiográfico. Es el primer punto un poco que voy a tratar. Después de leer durante mucho tiempo todo lo que se ha escrito, o casi todo lo que se ha escrito, es verdad que se lee poco y se debía de leer mucho más a la gente que ha historiado. Al final, la historia es un proceso de construcción de un relato. Pero toda la gente que ha estudiado nuestra zona desde el punto de vista obrero se ha detenido, sobre todo, el gran elemento rupturista que ha sido el 88 y después ya del 88 hacia las grandes huelgas de la primera, de segunda década, de 1913, etcétera, la huelga del 20 y después ya la construcción de la república. Pero todo ese proceso entiendo que viene, bueno, de alguna forma sesgada por el análisis que se hace de alguna fuente. Por ejemplo, y, bueno, hay personas que escribieron memorias, por ejemplo, como Félix Lunar. Félix Lunar, como sabéis, es un elemento fundamental, una persona fundamental para entender la construcción, el desarrollo de la lucha obrera organizada. Después hablaremos un poquito de él en relación a alguna logia amazónica y algún... Pero Félix Lunar escribió unas memorias que son a cielo abierto, como sabéis, en los años 50, cuando ya se fue a Estados Unidos y... a México, perdón. Y, bueno, pues son unas memorias. En esas memorias, como sabéis, la memoria es una fuente para la historia, pero es una fuente que... es una fuente indirecta. Aunque sea un personaje directo como es Félix Lunar, pero gran parte de los historiadores han dicho que después de los tiros no hubo nada. No hubo nada, no hubo huelgas en sentidos tristos. Hasta 1900, del 88 a 1900, no hubo nada. Gran parte de esa mentalidad, esa construcción del relato histórico está condicionada, en muchos casos, por el estudio profundo que se ha hecho de la huelga del 13 y que... cuyo foco está en las memorias de Félix Lunar. Félix Lunar, por ejemplo, elimina de la historia, como otros muchos han eliminado, pero de manera consciente a lo que era a una persona fundamental en mi estudio y que no ha sido suficientemente reivindicado, como es Manuel Navarro Martín. Manuel Navarro Martín debía de tener una calle en Nerva, igual que Tomás Ojeda Mayofred, en el ámbito de Río Tinto tenían que tener una calle en Río Tinto. Y no solo una calle, sino explicar efectivamente. Estos dos elementos, dos personajes que forman parte de la oscuridad de la historia al final, la historia la hacen los historiadores en base a fuentes documentales, en base a memorias. Entiendo que viene de alguna forma relacionada con el propio sesgo que ha tenido la historiografía con la comarca. Porque después, una vez que se detiene uno, efectivamente, ese periodo que va desde antes de los tiros, desde antes de los tiros, porque tampoco podemos entender la historia como hitos, si entendemos la historia como hitos, no entendemos el proceso ni el relato histórico, ni entendemos el contexto en el que aparece, por ejemplo, Massimiliano Tornet. ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿Cómo vino? ¿Qué hizo? Pues hay que entender quiénes estaban ahí, en Río Tinto y en Nerva, en ambos sitios. Manuel Navarro Martín, muy importante para entender también el proceso del 4 de febrero. Pero, evidentemente, es un elemento eliminado del proceso histórico del 4 de febrero. fijaos hasta qué punto tiene importancia tiene importancia el alumbrar ese periodo, ¿no? Por eso me marco un poco las dos partes de ese periodo. Bueno, hablaré también, claro, lógicamente, la sociabilidad. ¿Qué es la sociabilidad? La sociabilidad, para entendernos, es las relaciones que se establecen entre personas, de manera estructurada o no estructurada, por ejemplo. Bueno, eso los antropólogos la trabajamos mucho. Si os dais cuenta, es un estudio histórico pero basado o pasado por el tamiz de un antropólogo. Y en ese sentido yo me voy más a la cuestión social, a los aspectos sociales que nos hablan del contexto que existía y no tanto al hito histórico, ¿no? El hito histórico ya conocemos qué pasó, no sabemos muy bien por qué pasó, pero sí, entonces, me interesa mucho conocer la sociabilidad. Claro, en esa sociabilidad tan compleja de dos pueblos que son aluvión, terrible aluvión, que pasan Nerva y Riotinto, los dos. Nerva un poco más tarde pero Nerva igual, gran parte del proceso de emancipación de Nerva lo quiero dejar para el final pero es básicamente por cuestiones demográficas, claro. Evidentemente que había un deseo de autogobierno pero evidentemente también hay unos intereses electorales que marcan ahí. Pero a mí me interesa mucho conocer ese periodo, ¿no? Y quién, qué logias, las logias masónicas pero como estructuras por ejemplo de sociabilidad que caracterizar de manera somera aunque estoy en ese proceso todavía pero sí es verdad que tengo ya más o menos caracterizada en función no tanto de las acciones de la logia que en muchos casos no aparecen en las actas sino de las personas que aparecen más de 500 personas tengo que cruzar por eso me gusta que las cosas se hagan bien y sacar libros cada año o cada dos años depende como sea el libro claro entonces bueno a mí me gusta hacer las cosas bien documentadas porque es un tema suficientemente interesante y también sensible la logia los comités republicanos que están en muchos casos íntimamente los comités republicanos federalistas sobre todo pero no solo porque también en mi estudio voy a dedicar a algunos otros tipos de republicanismo que existían en Río Tinto y Nerva fundamentalmente en Río Tinto que eran anti-restauración pero que fueron fueron importantes y fueron cooptados cooptados de alguna forma por la Río Tinto Company y también el incipiente anarquismo que ya aparece me detengo también en la mitad más o menos de mi exposición en un elemento que tampoco se ha alumbrado que es justo después de los tiros hay una estructura que se llama las juntas locales contra el decreto de Alvareda que nadie ha estudiado porque pero son de mucho interés porque si las alumbramos historiográficamente conoceremos cómo funcionó Nerva Río Tinto y la gente que participaba que participó después de los tiros y qué papel tuvieron Nerva tuvo un papel fundamental por ejemplo en las juntas locales no precisamente en contra de la compañía por los datos que tenemos sino más bien a favor de que siguieran las calcinaciones ¿vale? pero independientemente de opiniones y juicios de valor esa parte es interesante porque nos indican dónde estaba el secretario del ayuntamiento dónde estaba Enrique Muñoz Vale dónde estaban y dónde no estaban y quiénes no estaban en eso y estaban en los comités no solamente estudiar los comités republicanos federalistas sino quiénes no estaban en los comités republicanos y por qué estaban en otros sitios ¿no? Y ya un poco el cuarto y el quinto punto pues detenerme porque estamos en Nerva ¿no? y gracias por estar en Nerva en un poco algo que tampoco sea sí ahí se ha escrito bastante pero no se ha focalizado que es la pugna por la representación política en el distrito electoral clave que es Valverde del Camino porque era clave en esa época porque ahí había dos grandes empresas mineras que era Tarsis y Riotinto entonces gran parte de las pugnas electorales contra la liga antihumista están en Riotinto y Nerva y en ese contexto aparece Nerva también como municipio ¿no? y el nacimiento de Nerva someramente porque bueno tampoco vamos a avanzar mucho más vale básicamente ya lo he dicho anteriormente la memoria individual es selectiva y la memoria de Félix Lunar también es selectiva todos los libros de memoria son agiográficos y por tanto son fuentes son fuentes son fuentes orales o escritas secundarias para el historiador pero tienen sus limitaciones igual que la fuente escrita el archivo también tiene sus limitaciones todo es interpretar hasta donde llega Félix Lunar y A cielo Abierto es una fuente fundamental para entender cómo se gestó la huelga del 13 pero elimina cualquier referencia a los que realmente lo decía antes mi amigo Delis a los que bueno forman parte de la construcción de esa estructura social y política también porque estamos hablando de política la cuestión social también tiene mucho que ver que Manuel Navarro Martín y desde otra óptica Tomás Ojeda Mayor Fred que sigue una línea paralela a Manuel Navarro Martín pero además por cierto ya lo veremos muy relacionada con Huelva eso tampoco se ha explicado mucho y la relación obrera entre Huelva y Río Tinto en el cambio de siglo es fundamental eso tampoco se ha estudiado mucho por tanto existen muchas representaciones las representaciones y las mitificaciones forman parte de la memoria colectiva pero no son historia la historia la historia es un relato discutible nada es asiomático pero si se basa en fuentes documentales y el historiador yo entiendo que hay un sejo historiográfico sobre este periodo y entiendo además que existe mucha movida en este periodo histórico porque el no haber huelgas es que no hubo nada desde el 88 hubo mucho muchísimo muchísimo de más interés a lo mejor que las huelgas porque las huelgas son la culminación del proceso pero la concienciación de la clase obrera o clase baja vamos a decir clase los desprotegidos la concienciación de los desprotegidos se hace a través de mítines de reuniones de mítines prohibidos de elogias masónicas republicanas revolucionarias etcétera porque ahí donde están los discursos ahora veremos algunos ejemplos de discurso a mí me interesa también en mi estudio analizar muy bien los discursos los discursos es el contenido de las letras que explican el proceso histórico es decir lo que los líderes que son de pueblo por cierto es que los líderes no son solo de arriba porque Walter Browning era un líder de arriba pero estos son líderes de abajo entonces los líderes de abajo también construyen la historia como a través de lo que decía Pierre Bourdieu por ejemplo el hábitus y el carisma el carisma el carisma y la elaboración de discursos que le llega a la gente en esa línea Navarro Martín Muñoz Valle por ejemplo Enrique Muñoz Valle también es una figura fundamental para entender el proceso el proceso enerva fundamentalmente que sigue la clase obrera ¿vale? lo he dicho antes bueno entiendo que hay un manejo inadecuado de la fuente bueno en el sentido de que hay un lo que llamamos nosotros los historiadores el sesgo del superviviente ¿no? es decir esto es un pequeño ejemplo de lo que hicieron los americanos cuando les derribaban aviones pues ellos estudiaron estudiaron los aviones que volvían ¿no? es una falacia lógica que se llama es un sesgo es un sesgo historiográfico pero aplicado en este caso a el análisis de los aviones que volvían de los bombardeos o sea de las luchas con los nazis ¿no? entonces Abraham Wall que era un matemático contratado por el ejército americano dijo no hay que fijarse en los puntos que sobreviven esto es un poco una analogía con lo que estaba explicando antes lo que sobrevive es la parte que nos han contado los líderes ¿no? es decir los que construyen la historia que son fundamentalmente el poder hay que fijarse en los que no es decir los digamos los ametrallamientos del avión ¿dónde tenemos que reforzar? en los sitios donde están en blanco porque esos no han vuelto es decir los que se quedaron es igual que esto los que se han quedado son Navarro Martín Moños Vales y Tomás Ojeda Mayofrés esto es un sesgo que aparece en todas las facetas de la vida también en la historiografía es un sesgo que tenemos la compañía de Riotinto fue absoluta dueña y señora de todo eso no es cierto siempre existe una lucha una construcción social de conciencia colectiva lo veremos ahora en las logias y en los comités en Riotinto y en Nerva en muchos casos claro más en Nerva que en Riotinto pero había una ósmosis más que sorprendente por los datos que tenemos bueno hablaré un poco de sociabilidad formal es decir los comités republicanos los conservadores y la sociabilidad informal que también me interesa mucho porque desde mi desde mi punto de vista de antropólogo de sociólogo la sociabilidad informal es muy importante para entender el proceso de construcción de esa clase obrera por ejemplo las tabernas son un elemento fundamental para entender cómo se construye la identidad obrera y cómo se construye incluso una estructura de un comité se construye en estructuras no formalizadas que son hablando entre ellos o para poner otro ejemplo que no tiene nada que ver pero por ejemplo las relaciones de poder también méteme a mi hija que es mocita se tiene que casar y tiene que hacer ajuar esto hay documentos por ejemplo del principio del siglo en Río Tinto una joya que hablan méteme a mi hija eso se hace en los lavaderos de la mina abajo porque una de ellas estaba hablando con una que tenía acceso a uno de los capataces esa sociabilidad informal es interesante pero hoy no me voy a detener en eso porque nos tiraríamos aquí tres horas entonces aburriría muchísimo le llamo eso sí la historia oculta nos vamos a detener en las estructuras de sociabilidad en concreto los grupos federalistas pimar-galianos fundamentalmente porque ya sabéis que bueno al final del siglo pues pimar-gal también había una decisión y finalmente pues Alejandro Lerrux no era exactamente federalista después los republicanos zorrillistas que veis ahí una flecha de Tinto Company pues sí los captó en muchos casos gran parte de los comités republicanos que existían ya en Río Tinto y Nerva algunos de los alcaldes de aquí como Andrés Domínguez de León no Tomás no recuerdo ahora mismo lo tengo por ahí también era era republicano eran zorrillistas y por ejemplo prohibieron el mitin de 1896 entonces claro la historia en muchos casos tiene ira y venida y la masonería el anticlericalismo y el librepensamiento bueno ahí un poco la Río Tinto con París entra y ya veremos un poco cómo vamos a empezar un poquito ya en materia no me voy a extender mucho más algunos ejemplos ¿por qué? en el 86 ¿por qué? en el 86 bueno un ejemplo hay una riqueza sorprendente en Río Tinto de estructuras de sociabilidad de librepensadores lo veremos un poco ahora también el movimiento librepensadores también germen de gran parte del movimiento obrero movimiento librepensador y anticlerical Río Tinto por ejemplo justo antes de los tiros en el 86 87 esto es del motín ¿vale? esta referencia del motín pero la luz de la razón ya tengo referencia del 86 incluso unas 70 personas forman parte de una sociedad librepensadora uno de ellos el presidente José Bernal Paniagua que es miembro de una logia también ¿vale? entonces ¿qué quiere decir esto? me interesa mucho remarcar que antes de los tiros había estructuras formalizadas paralelas a la compañía minera y ¿por qué es así? probablemente porque la compañía minera en esa época se estaba dedicando fundamentalmente a Amplia Filón Sur por ejemplo y a producir entonces no tenía mucho los ojos sobre aunque el mito se nos ha transmitido al revés el mito es que controlaba todo pero antes de los tiros controlaba poco entre comillas ¿no? por eso hay una sociedad de librepensadores por eso incluso gran parte de los José Bernal Paniagua formaba parte de la logia de la logia acacia donde había gran parte de miembros que eran empleados de la compañía de alto nivel ¿vale? pero viene el 4 de febrero ¿vale? bueno me había detener un poco antes en el 87 ¿por qué en el 87? bueno porque hay una figura clave que creo que es fundamental ponerla de manifiesto que es Antonio Rodríguez García Bajo que es redactor de las dominicales del librepensamiento el motín por ejemplo en Río Tinto tenía 50 suscriptores puede parecer poco en un pueblo que en el 86 ya tenía 7.000 habitantes 8.000 9.000 no se sabe muy bien los habitantes porque en el alto de la mesa los ingleses permitieron que hubieran mil personas en Choza con lo cual esa gente no estaba pero como digo el movimiento librepensador en Río Tinto tiene y en Nerva también ¿vale? pero yo en este caso tengo pruebas de Río Tinto es muy importante y las dominicales del librepensamiento por cierto fue uno de los periódicos que por ejemplo Alfredo Bolaños ha dicho que era uno de los corresponsaleras Massimiliano Tornet cosa que ya le he dicho yo a él que no era que era otra persona Massimiliano Tornet era Manuel Torres Cancino ya os diré por qué después Manuel Torres Cancino es otra de las personas de esos de esos obreros manuales que forman parte verdadera de la historia y que hay que sacar a la luz porque son los que mueven los hilos grado 33 en la masonería y que la logia virtud y progreso reconstituye la logia de Ógenes en el 93 ya lo veremos ahora entonces el movimiento libre pensador es muy importante porque es una de las bases de la masonería una de las bases del movimiento republicano y de la cuestión social la cuestión social es una de las primeras formas de llamar al movimiento obrero bueno aquí estamos fatal entonces como sabéis Massimiliano Tornet viene aquí a Río Tinto y a Nerva y vive en Río Tinto en la calle Méndez Núñez curiosamente el listero lo despiden eso ya lo sabemos eso ya lo sabemos lo han escrito mucho pero a su hijo le pone García Bajo el hijo de Massimiliano Tornel se llama García Bajo pero no solamente tiro del hilo por eso porque eso puede ser bueno es que claro Massimiliano Tornel era libre pensador claro que sí masón no lo sabemos su cuñao sí su cuñao Pancho Varona sí era masón de Estrella Tropical de Cuba ambos fueron deportados pero probablemente era masón pero no lo sabemos pero sí desde luego era libre pensador y una persona con inquietudes sociales claro obviamente después se le ha tachado de que estaba con los antiomistas bueno no tiene mucho sentido entonces ¿por qué las dominicales del libre pensamiento cuyo redactor jefe es Antonio Rodríguez García Bajo al que asesinaron por cierto por sus ideas anticlericales con veintitantos años treinta años pues tiene una tiene una claro tiene una obra que se llama La Encubridora que tirando tirando del hilo descubro que La Encubridora es una obra de teatro que se pasa en el 87 en el Teatro de Riu Tinto un municipio sojuzgado por la compañía es una obra fundamentalmente revolucionaria anticlerical ¿por qué me doy cuenta de esto? claro yo estoy trabajando en ese momento de manera altruista como siempre porque trabajamos para lo que nos gusta al final del Museo del Pueblo de Riu Tinto el Museo del Pueblo Antiguo que el Pueblo Antiguo de Riu Tinto tiene muchísimas cosas interesantes La Mina Bajo y es el primer el primer teatro que por cierto fue quemado tres días antes del 4 de febrero no por casualidad en ese en ese programa de ese teatro el Teatro Colón por cierto que no se sabía tampoco es un teatro del 82 1882 el primer teatro de Riu Tinto se pasa la encubridora y en el motín descubro que al día siguiente el cura párroco excomulga a todos los que fueron claro el movimiento libre pensador el movimiento anticlerical iban de la mano totalmente ese es uno de los gérmenes de la lucha obrera en realidad empiezo a tirar del hilo y en Nerva se pasa unos meses después curiosamente en Nerva también se pasa donde acuden hay también referencias hemerográficas muy interesantes no sé si la tienes pero de la logia te la voy a pasar porque yo creo que tú eres un enamorado de esto igual que yo se pasa en el Teatro Chegaray por cierto el Teatro Chegaray fue el primer teatro no fue el Teatro Reina Victoria es muy interesante porque Chegaray ya sabemos quién era José Chegaray y se pasa y asisten en Nerva hay mucho más las dominicales describen un poco más quién asiste y asiste la logia copérnico ahora entraremos en la logia copérnico y asiste también el movimiento libre pensador en Nerva nada dice del cura eso sí es verdad entonces pero sí de ahí empiezo a tirar del hilo porque no entiendo cómo en Riotinto pudiera haber por ejemplo una cooperativa que se llamara Los Emancipados en 1896 de ahí empiezo a tirar del hilo en el 88 claro me paso lo de los tiros cientos de muertos etcétera pero hay unos hay aspectos interesantes que nos tenemos que detener claro y que te hablan de un poco el contexto social en el que apareció Tornet este contexto anticlerical y este contexto no iletrado no iletrado no era un contexto iletrado sino que era un contexto letrado aunque es verdad si había no sé 8.000 obreros pero había por lo menos 750 que sabían leer y escribían ¿sabes? entonces bueno cuando pasa lo que pasa el 4 de febrero me interesa mucho también conocer independientemente de lo que han estudiado los historiadores por ejemplo María Dolores Ferrero Blanco hace poco sacó a la luz un documento de la visión de los historiadores de los directores de la compañía a Londres ¿no? ¿qué le dicen los directores de la compañía de Río Tinto a Londres un mes después? bueno tardaron casi dos meses a hacer el informe ¿vale? pero dice que Tornet era el peor de todos y que era un hijo de su madre más o menos pero que todos los obreros estaban tranquilos eso no es cierto en absoluto absolutamente incierto ¿no? porque aquí he traído algunas cosillas hay muchas más pero esto es una joya porque a 12 de ellos yo les llamo los 12 valientes ¿no? porque fueron algunos de los que fueron con Tornet algunos de Nerva bueno vivían en Nerva pero venían de otro sitio como siempre y otros son de Río Tinto también otros son de Zamora que están los nombres por ejemplo uno de ellos es el hermano de un miembro de una logia conservadora que es Antonio Calvo Pulgarín o sea uno de los que va a acompañar a Tornet entonces yo estoy cruzando como veis datos ¿no? pero esto es una joya porque te indica el nivel de compromiso que existía con una serie de valores valores del laicismo valores de la de la igualdad ¿no? que ya existían en aquella época y por eso Tornet cuaja si no, no cuajaba ¿eh? y más cosas que veremos ahora ¿no? porque Navarro Martín es otro de los personajes que estaba también en ese contexto hoy miércoles estaban ya en la cárcel de Valverde y entonces hay un artículo que se llama Abusos contra la desgracia yo el otro día se lo mandé a mi hijo que está estudiando historia y casi se pone a llorar porque yo casi lloré ¿no? entonces dice hoy miércoles 25 del corriente vendrían unos cuantos cléridos a confesarnos prometiéndonos en cambio para el día siguiente pan, vino y carne esto es el panero zanahoria ¿no? o sea los tíos tenían y mandó dar un paso delante a aquel que no estuviese conforme en confesarse dice excuso decir que fui el primero en separarme de la fila y pronto aparecieron a mi lado 30 de los 34 detenidos en la cárcel el confesor lo tenemos en el bolsillo fue nuestra respuesta sacando las dominicales es una prueba fundamental de las dominicales del libre pensamiento ¿vale? esto es de mayo del 88 justo después justo después nada de esto se nos ha contado ¿eh? y esto nos indica evidentemente que que Tornet no estaba solo ¿vale? voy un poquito más rápido porque no aburriros mucho ¿vale? bueno un pequeño esquema ¿por qué pongo los L bueno pongo arriba a Encelo Morenzo por el padre del anarquismo ¿no? sabéis que Tornet por ejemplo escribía en el productor lo ha dicho Alfredo Lorenzo de hecho Alfredo Alfredo Bolaño tiene documentación escrita que era así y por tanto Ancelo Morenzo que era el director del productor conocía a Tornet obviamente ¿eh? obviamente entonces aquí se ha dicho que no era un movimiento anarquista bueno yo no sé que se le llama el anarquismo si Ancelo Morenzo es el abuelo del anarquismo español y el productor es uno de los periódicos más importantes del último tercio del siglo anarquista y escribía Tornet en él pues yo no lo sé si más o menos algo anarquista era bien Enrique Muñoz Valle Tornet Navarro Martín y Ojeda bueno Enrique Muñoz Valle ¿por qué? pues muy muy claro porque Enrique Muñoz Valle es otro de los elementos fundamentales para entender el proceso justo después de los tiros de construcción de la clase obrera lo veremos con posterioridad es concejal del ayuntamiento de Nerva en el momento de los tiros me detendré un poco viene de Tarsis ya en el 72 con Cristóbal Rodríguez hace una huelga anarquista de hecho participa en la Enrique Muñoz Valle es un personaje muy poliédrico porque le dice a Tornet que siga con las calcinaciones que van a seguir las calcinaciones aun siendo anarquista un personaje que he seguido ya hasta 1920 que muere en Sevilla como concejal republicano le rusista pero que hay poca información al respecto sobre él pero es un personaje muy interesante y los rastros que van dejando están en las logias y están en los comités porque Muñoz Valle es un elemento fundamental para entender el desarrollo y el crecimiento de Navarro Martín a su sombra y Navarro Martín se independiza ya Navarro Martín que lo vamos a ver ahora y Tomás Ojeda claro en Huelva también estaba Trinidad Soriano en el ayuntamiento de Huelva Trinidad Soriano junto con Enrique Muñoz Valle y Enselmo Lorenzo forman parte de la asamblea que tampoco se ha dicho nada de la asamblea anarquista del 72 justo cuando vacunen esto tengo las actas tengo las actas no es que o sea que las actas están pero claro las actas hay que leerlas hay que buscar hay que indagar son fundamentales para entender el proceso y además están ocultos a la historia Trinidad Soriano era arquitecto no era una mujer era un hombre pero Trinidad también se ponía en aquella época en muchos casos muchos masones se llaman Trinidad porque también la masonería tenía la Trinidad es un trasunto de realmente muchos casos del catolicismo Trinidad Soriano y Enselmo Lorenzo si estaban en contacto probablemente de Huel Barrio Tinto es posible que tuviera contacto con Torney no lo sabemos pero Trinidad Soriano es un anarquista que como yo digo 15 años antes aparece participando en el comité perdón en el congreso federal anarquista de Zaragoza del 72 bastantes años antes pero se le reconoce como y otras figuras que pongo ahí encima de la mesa como sabéis José Nogales y Fermín Saluche José Nogales curiosamente tiene una etapa previa en el 83 en Marruecos es el director de un periódico que se llama que se llama Tánger Alaxa un periódico también republicano un periódico en el de izquierda donde conoce a Fermín Saluche eso está documentado muy poca gente sabe que Nogales tuvo contacto con Fermín Saluche eso no quiere decir nada son circunstanciales pero evidentemente está mal relación bien entramos un poco en materia no me quiero enrollar mucho Manuel Navarro Martín bueno pues sabemos precisamente a través de un archivo que es el archivo de la fundación Río Tinto que tiene auténticas joyas pero hay que sacarlas a la luz claro porque si las dejamos ahí y los investigadores nos vamos o no podemos porque tenemos muchas cosas que hacer o los que nos dedicamos a esto a tiempo parcial pero si es importante porque hay una pequeña referencia Navarro Martín ya en el 88 que corresponde después con lo que he ido encontrando en todos los comités participó de los trabajadores llegando a ocupar el cargo de Lister igual que Tornet eran gente letrada en los sucesos del 88 tuvo cierta participación contra la compañía es lo que dice su ficha claro esto es una forma de decirlo pero probablemente estuvo ahí ya en el 88 aparece en el comité ¿vale? con Muñoz vale y bueno lo cual indica su trayectoria esto lo dice por ejemplo José Juan de Paz ¿no? pero no indaga mucho José Juan de Paz se dedica sobre todo al siglo XX ¿no? bueno algunas cosillas se ven regular pero me detengo un poco de Navarro Martín también en uno de los elementos fundamentales que es el primer número de Juventud Federal Juventud Federal aparece en el 93 Juventud Federal es otro de los periódicos fundamentales que no se ha hablado se ha hablado solo de la independencia se ha hablado solo de la marsellesa y después ya en el 20 de de la huelga del 13 no me acuerdo ahora mismo se me ha ido pero Juventud Federal son gente muy joven construyen en Nerva un grupo que se llama Juventud Federal y nos lo explica Aurelio Muñiz Aurelio Muñiz es otro de los personajes ocultos redactor redactor de Juventud Federal redactor de la independencia es una persona muy joven que viene a trabajar las minas de Galaroza yo estoy también sacando un poco a ver si tiro de él ¿no? pero me tengo que meter en el archivo la Fundación Ritinto Aurelio Muñiz junto con Navarro Martín son los dos elementos fundamentales para entender el proceso de divulgación de la cuestión social de hecho Aurelio Martín Aurelio Muñiz da en el Centro Social Republicano Federalista en Nerva también lo veremos después no sé si lo he puesto pero lo tengo documentado en unas conferencias en los primeros 90 justo después de los tiros sobre la cuestión social y es una persona absolutamente desconocida pero es uña y carne con Navarro Martín es muy importante destacar la labor que hacen los periódicos porque es el elemento de propaganda y Juventud Federal es anterior a la independencia y anterior a la marsellesa y ahí es donde está el germen en realidad bueno algunos pequeños resúmenes ¿vale? las dominicales también claro tenemos poco de la independencia y nada de Juventud Federal de la independencia del 93 aunque algunos autores han dicho que es del 95 la independencia es el vehículo conductor que después conduce a la marsellesa la marsellesa ya es un periódico que sí hay algunos números por ahí y bueno se conoce un poco más pero nos interesa a mí me interesa mucho para mi estudio claro yo he he extractado algunas cositas a nivel de discurso las dominicales hacen una crítica a lo que se esto es de de final del siglo pero ya a final del siglo en el 98 justo después de los mítines etcétera ya había una estructuración de un proceso de construcción de la del digamos del discurso sociopolítico obrero ¿vale? entonces las dominicales que es un periódico republicano anticlerical pero no es un no es un órgano político de ningún partido pues le hace una crítica ¿no? pero pero buena crítica entonces sabemos muy bien lo que dice la independencia a través de los dominicales de las dominicales y es muy interesante porque el análisis del discurso nos indica cómo estaban en esa época a nivel de construcción de la lucha de la clase obrera ¿no? si la asociación todas las cóleras que se revolverán contra ellos y habla del 88 ¿no? lo que no se puede deshacer es una asociación otra vez seria permanente seriamente organizada da 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 no olviden esto los buenos obreros de las minas y orgánicense sin demora ¿vale? bien esto es una parte mía sin embargo nosotros que quisiéramos toda esa acción obrera fuese republicana no creemos conveniente como cree la independencia o sea la independencia ya dice que está es partidista es decir ya hay una construcción de la lucha obrera organizada a través de un partido el partido federalista ahora veremos un poco que Manuel Navarro Martín es uno de los líderes provinciales excluidos de la historia vuelvo a decir excluidos de la historia pero uno de los líderes provinciales de los comités republicanos que va al Congreso Nacional de Madrid o sea fijaos la importancia que tenía y la convocatoria no solo la importancia claro Feliz Lunar no quiere saber nada de él le llama el tabernero si os acordáis el tabernero porque tenía una tabernero pues echaron de Río Tinto y se vino para acá pero el tabernero tenía tela tenía tela tenía 20 años de lucha obrera detrás pero claro hay que sacarlo a la luz claro y él dice que no no se pueden llamar claro esto es la visión de las dominicales es un periódico más bien de la época de después de la primera república y todavía no estaba construido un proceso digamos estructurado político de lucha obrera pero dice ni llamarse republicanos federales ni republicanos sino obreros asociados es un poco también más utópico en ese sentido claro la única foto que tenemos de Enrique Muñoz Valle que la conseguí a través de una ardua investigación en el medio gráfico claro porque Muñoz Valle esta foto es de principios de siglo en Sevilla que yo creo que es un interés también como municipio porque fue concejal durante el 88 pero después ya en el 1912 fue a Sevilla pero estuvo aquí más de 20 años con un magisterio tremendo sobre los comités republicanos federales lo veremos ahora un poco pues voy un poco más rápido participa activamente ya lo he dicho antes tengo las actas del comité de la bueno de la célula anarquista de Tarsi Tarsi Cristóbal Rodríguez él era de Corrales como sabéis Corrales era la línea de Tarsi el desembarque y él era de Corrales era ajustador ajustador de Corrales y como ajustador representa a todos los ajustadores en Zaragoza con Trinidad Soriano y Anselmo Lorenzo o sea que se conocían porque estuvieron en el mismo congreso y en las actas están pongo claramente que bueno he hecho un resumen del estudio obviamente Muñoz Valle se llevaba por los 15 o 20 páginas de mi estudio lógicamente porque merece la pena aunque es verdad que hay poca documentación vale hay poca hay mucha documentación pero hemerográfica entonces cualitativa sí la hemeroteca es muy interesante pero claro en el archivo por ejemplo de Nerva hay poco quiero decir el archivo municipal de Nerva yo sobre todo porque los libros de referencia de Antonio Vázquez por ejemplo que son de esa época claro yo no sé si ha sacado todo me tendría que meter me tengo que meter pero no entonces es un elemento fundamental para entender todo el proceso vale se reúne con Torney y no apoya su reivindicación es decir que nunca en ese caso él apostó en el 88 apostó por la continuidad de las calcinaciones como como método como método de de trabajo porque él pensaba que había tenía que haber trabajo ya después veremos que bueno algunos ejemplos también es que no es muy largo entonces algunos ejemplos ya en 1888 el 11 del 7 la república es otro de los órganos fundamentales la república es de Madrid pero no sabéis qué cantidad de referencias hemerográficas tiene igual que las dominicales o el motín el motín de otra índole más anticlerical pero me interesa mucho en Río Tinto sobre todo pero la república fue el órgano federalista en Nerva hasta la federación vale hay un cisma en el partido republicano federal en Nerva bueno había dos partidos republicanos federal no es que había cisma es que había dos vale y entonces en el 90 más o menos deciden dejar la república y se van a la federación para que os hagáis una idea de la importancia y la bueno ahí hay algunos de los hombres más interesantes que tendrán después en continuación como Amador Gómez de León también vale pero en la primera parte vemos a Enrique Muñiz vale vale en la república en el 88 estamos hablando del año de los tiros Manuel Dorado también interesante Canuto Ramos Martín Francisco Telles y unos jovencísimos Manuel Navarro Martín y Amador Gómez de León que cogerán ambos el testigo del federalismo en Nerva y ya le digo Manuel Navarro Martín a nivel provincial también bueno en 1906 ¿por qué pongo esto? bueno ahí hay un montón de gente pero es un poco ejemplificar las dominicales nos dan nombres que ya conocíamos ¿no? claro claro ahí están algunos de los antes claro Victoriano Cerrato Bermúdez que es tu abuelo efectivamente y muchos otros Victoriano Cerrato por ejemplo es uno de los que participan ya a partir del 92 93 con Manuel Navarro ¿vale? hay muchos ¿no? ¿os dais cuenta? gran parte de los nombres Redención Democracia ¿vale? hay muchos nombres ya aunque son del 6 las referencias del 6 ¿vale? pero gran parte de estos nombres aparecen en comités republicanos ¿vale? bueno en Navarro ¿vale? están casi todos ¿vale? y una familia emancipada del catolicismo interesante ¿no? bien claro hay mucha hemorografía al respecto entonces yo la tengo pero no os voy a sacar muchas cosas ¿no? me interesa también comentaros algo de Ojeda Mayofré Ojeda Mayofré es el alter ego ya veremos que no es alter ego tampoco de Manuel Navarro porque realmente tenían una Manuel Navarro Tomás Ojeda es el venerable maestro de la logia diógena en la segunda fase voy un poco más rápido porque me parece que me voy a tirar aquí tres horas y es también ya es más joven que Navarro Martín pero bueno pues tenemos algún rastro documental de la sociedad los mal omitidos el obrero de Río Tinto y sobre todo sobre todo el 4 de febrero que es un periódico anarquista que se publica en Huelva pero porque ya no estaba aquí lo habían echado ya previamente lógicamente pero además Tomás Ojeda un personaje muy muy interesante que pasa del federalismo al anarquismo en unos 15 años y que se imprime en Huelva por Cayetano Poyato Cayetano Poyato es otro de los federalistas del siglo XIX que participa también en las huelgas de las primeras décadas es un impresor y Cayetano Poyato y Torres Cancino que he dicho antes que no conocen ni Dios vale pues Torres Cancino es fundamental son dos federalistas de Huelva vale y que trabajan ambos en los talleres de la bueno Cayetano no Torres Cancino trabaja en los talleres de la compañía en Huelva no voy a tener mucho pero para que tengáis una idea yo ya le he dicho a Rocío no sé si me habrá escuchado que Tomás Ojeda Mayofré tenía que tener una calle en Río Tinto y saber quién era porque si en 1900 se tiraban 500 ejemplares desde perdón desde la calle Rinconada 11 estamos hablando de la calle Rinconada hasta justo al lado del teatro el antiguo teatro abajo donde estaba el lavadero el corralón ahí hay una bueno yo por fotos y por memoria oral pero él vivía en la calle Rinconada él construyó el triángulo emancipación y fraternidad en su primera época sabéis que después se vino a Nerva en la calle Rinconada en el 99 entonces no es no parece lógico pensar que estaba totalmente controlado Río Tinto si un peligroso anarquista claro estamos hablando de tirada de 500 y 700 ejemplares que no es poco no es poco no es poco Tomás Ojeda Mayofré es un personaje muy interesante para entender es finalmente un anarquista importante venerable maestro de la logia diógenes en su segunda fase es uno de los que habla con él con Tomás con Torres Cancino en el 93 y reconstituye la logia diógenes voy un poco más rápido pero también lo vemos en los comités de Río Tinto federales o sea que en Nerva había comités federales en Río Tinto también y margalianos porque el federalismo en principio era como sabéis y margalianos tenemos a Tomás Ojeda Mayofré como vicepresidente en esa época ya era el venerable maestro de la logia diógenes en la segunda fase de la logia diógenes porque hay una primera fase que era conservadora ¿vale? porque los miembros eran todos conservadores y participaban en acciones conservadoras de la compañía entonces por eso hay una forma de entenderlo hay también José Huerta Millán que era un comerciante de la mina de Río Tinto hay una serie de nombres que tengo ahí su hermano pero por ejemplo bueno no lo veo ahora eran todos casi todos no solo los que están forman parte de la logia fraternidad en su última etapa o sea que hay una homosis tremenda entre el federalismo y algún tipo de logias que veremos ahora aquí lo vemos también ya en el 1901 pero de la mina de Río Tinto fijáis por ejemplo Tomás Vélez Parra por cierto de la familia de los Vélez Tomás Clemente y todo esto Tomás Vélez Parra tuvo un comercio en la mina abajo Tomás Vélez Parra estaba en la logia fraternidad se lo mandé a Fermín Clemente el otro día pero no me contestó no sé por qué y decía hombre esto es para tu para tu no sé yo si eso hombre te lo digo te lo mando un privado no te lo puse no te vayas a molestar pero a mí me interesaría saber mi abuelo dónde estaba y qué hizo ¿vale? era un comerciante de la mina abajo simplemente no era ¿vale? y muchos otros ¿no? vale aquí algunas referencias por ejemplo por no detenerme mucho más esto es una de los es un recorte de yo tengo como sabe mi amigo Delis tengo toda la documentación del archivo de Salamanca de todas las logias de aquí claro estamos hablando de más de 300 o 400 páginas en algunas no hay casi información y en algunas que hay información como la Unity que es la unidad 245 que es una logia inglesa mejor no leerla porque está en español de todas formas pero es una información para ver cómo puedo meter a este y cómo puedo meter a otro o sea que realmente no hay mucho interés ¿no? diferentes otras logias como por ejemplo la fraternidad que tiene mucho interés en la documentación tiene más de 100 páginas de documentación de unos nuevos estatutos de la construcción del proceso del proceso de construcción de la cuestión social la propia logia incluso se dice que no se puede participar en los actos civiles en los actos religiosos o sea es claramente otro tipo de logia aquí vemos la Copérnico por ejemplo se ve muy mal pero vemos un poco Muñoz Valle Manuel Herrera Noriega por ejemplo vale todo esto Leopoldo Domínguez V esta es una de las logias que yo he empezado a desgranar llevo ya unos meses he empezado una forma de decir una forma de hablar Muñoz Valle es el único realmente de la logia que se podemos considerar implicado en la lucha obrera todos los demás participaron y por eso es muy importante estudiar las juntas locales esta ajuste del decreto de Alvareda ahora lo veremos un poco por encima Manuel Herrera Noriega era farmacéutico de Nerva vale de la compañía también Leopoldo Domínguez era de Río Tinto pero también era médico de la compañía Epifanio Martín Navarro estoy haciendo un estudio ahora muy interesante muy bonito claro porque este me han salido cosas entonces cuando te salen cosas tienes que seguir la línea Epifanio es un comerciante de Nerva que se opone a la compañía en los consumos es una historia preciosa pero que va dentro de la logia porque la logia en sí tiene personas y las personas hacen cosas a mí no me interesa tanto que tengan el mandil y que hagan su acto me interesa más bien quienes la componen que hacen en la sociedad y Epifanio se opone a la compañía en el 86 porque él era comerciante y yo pago los consumos sabéis los consumos pero la compañía tiene que pagar los consumos y entonces ya en el 89 ya no aparece en la logia le he cortado la cabeza pero en la provincia aparece ese relato que es muy interesante para entender también en la logia había de todo pero esta la podemos considerar conservadora a pesar de que ¿por qué? porque estaba también por ejemplo Emilio Campos Flores Emilio Campos Flores es otro por cierto alcalde de Nerva en el 97 es otro de los si no recuerdo mal médico médico de Nerva que apoyó las juntas locales para que siguieran las calcinaciones claro yo lo pongo en la parte conservadora esto estoy simplificando esto tiene mucho detalle ¿no? tiene mucho detalle por eso la logia Copérnico es una mezcla de cosas y también hay más gente hay más gente mucha gente importante en el ayuntamiento de Nerva Miguel Domínguez Romero secretario del ayuntamiento que también está muy implicado en la estrategia con Gil Vélez para que no se vayan las calcinaciones sin embargo Muñoz Vález no aparece en esa estrategia es porque no está con la compañía está con los obreros sin embargo hay gente que está con la compañía quiero decir esto no es bueno ni malo es la realidad porque ya veremos un poco con detalle no me voy a detener mucho más bueno aquí no me detengo son cosas de Río Tinto son documentos muy interesantes que en el 96 ya había una sociedad cooperativa en Río Tinto eso es bueno como es posible bueno esta sociedad por cierto del archivo imprenta chaparro que es un archivo que no se ha indagado el archivo de la imprenta chaparro es un archivo muy importante porque no es el archivo de la imprenta chaparro que es del 20 la imprenta chaparro se crea en el 20 es el archivo de la moderna que es la que publica todos los pasquines de Gocheaga por ejemplo entonces todo eso está en el archivo de la imprenta chaparro yo tengo todos los archivos de capilla a mí me interesa menos me interesa mucho menos los pasquines de Gocheaga que lo han publicado ya por todos lados pero me interesa mucho la historia social es decir si hay una sociedad cooperativa en Río Tinto en el 96 que dura hasta el 36 claro dura hasta el 36 porque no podía seguir entonces ahora estoy intentando quiénes eran porque aparece la directiva entonces quiero saber un poco pero estamos hablando de 1896 bastante temprano y coincide con la lucha obrera en Nerva es decir Río Tinto y Nerva de alguna forma eran elementos también más Nerva que Río Tinto pero Nerva porque en esa época se hace también una estructura por parte de la empresa que se llama Sociedad de Socorro la caridad claro la caridad porque hay que ser bueno claro no es lo mismo los emancipados que es un término absolutamente obrero y como tú sabes bien los términos son muy importantes que es la caridad claro pero en una de las actas de la caridad es muy interesante porque aunque sean todos los que veis ahí todos son todos empleados de alto nivel en la compañía incluso Roquete Roecilla incluso Elías Serrano alcalde todo eso forman parte Henry Johnson el presidente que es inglés todo eso pero es muy interesante porque se quejan también en esa fecha 98-97 de que no hay gente que se implica con las cuotas claro el historial no solo tiene que ver lo que hay estamos hablando de Río Tinto no Nerva es verdad que también funcionaba en Nerva pero fundamentalmente estaba creada para Río Tinto porque había un trasvase de gente que iba ya hacia la cooperativa de los emancipados eso hombre claro todo esto rompe el mito de que Río Tinto era un pueblo adocenado sí muy controlado por la compañía pero no pero no no invalida no invalida hay pruebas documentales o sea no me lo invento yo vale voy un poco a las logias por entrar y no entretenerme mucho más porque es verdad que es un estudio muy largo claro las logias adictas ¿por qué le llamo adictas? bueno podemos decir adictas conservadoras vale claro de la Copérnico la pongo porque participa con la compañía después de los tiros entonces todos los miembros de la Copérnico excepto Muñoz vale que ya en el 89 no aparece en la logia la logia Copérnico del 86 al 89 no hay más actas probablemente probablemente porque en el 89 ya la compañía empieza a cortar vale de hecho la diógenes también en el 90 por eso la pongo como diógenes hasta el 93 está funcionando hay documentación pero los miembros de la diógenes del 93 no tienen nada que ver con los miembros de la diógenes del 94 porque está tomado G. Damaio Frey porque está tomado Vélez Parra todos forman parte de la logia forman parte de los comités republicanos federalistas por eso la estructura de red y la aplicación en historiografía de una estructura de red fundamental para entender el proceso porque si no no nos enteramos de nada bien la unidad y la logia Acacia la logia Acacia es muy interesante también pero tiene poca documentación es una logia también río Tinteña cuyo venerable maestro es Fran Simmes es un inglés pero todos los demás son españoles y es uno de los pocos es uno de los pocos ingleses que antes de 1900 se casaron con españoles para que tengamos una idea que ya lo sabemos pero Fran Simmes era el jefe del almacén número 2 jefe del almacén mina no el de los comestibles sino el almacén de la mina Fran Simmes se casó con una española y hasta 1901 no pudo ir a veranear con su mujer eso me lo ha pasado Alfredo del archivo de la fundación a Punta Ambría y era un jefe de la compañía la logia Acacia de todas formas tiene más gente que son interesantes para mí pero no me voy a detener porque por ejemplo en la logia Acacia hay algunos jóvenes que después participarán por ejemplo ahora estoy también con las actas de la hermandad de la vivienda Rosario es que ya me pierdo que son 500 páginas pero claro las hermandades también hay mucha información de esa época del 83-84 con tu hermano estoy he hablado algunas cosillas pero ya me estoy leyendo todas las actas pero en la logia Acacia por ejemplo hay dos personas muy interesantes que uno de ellos es el que un jovencísimo con 23 años en el 88 que condujo el tren de la muerte por ejemplo la maldita que es José Márquez Huerta es un maquinista entonces aparte de que está Enrique Morgat que también es otro empleado de alto la considero por todos los miembros una logia adicta adicta una forma de entender ¿no? ¿vale? pues para entender eso tiene su detalle ¿no? por supuesto y la logia revolucionaria que es también entre comillas ¿vale? la virtud y progreso ahora veremos por qué de una forma también muy telegráfica porque no me voy a detener mucho más la fraternidad el triángulo de emancipación y la diógenes forman parte de la misma logia en realidad aunque es la logia diógenes reconstituida ¿sabéis quién reconstituye la logia en el 95? la diógenes bueno en el 93 eso está mal pues un grado 33 que era obrero como he dicho antes Tomás Manuel Torres Cancino el momento en que virtud y progreso que es de Naya por cierto en la logia de Naya hay un elemento fundamental que te lo pasé que es José Díaz del Real un jovecísimo José Díaz del Real ¿vale? que forma parte también de las comités federales de Navarro Martín y Muñoz Valle o sea es que vamos a ver es que hay que construir esa historia porque esa es la historia es que pasaron muchas cosas después de los tiros muchas que no todo empieza en la huelga del 13 la logia de virtud y progreso es la logia de Naya que forma parte pero sí claro hay un elemento que es el que la crea que es Manuel Torres Cancino esta persona tan oculta la historia es muy importante el grado 33 además tiene acceso a Eduardo Caballero de Puga que era el gran maestro del Oriente Nacional o sea imaginaos el contacto que tenía con Madrid con la jefatura del Gran Oriente Nacional bueno pues lo mandan lo mandan aquí básicamente o él viene supongo que lo mandan no está escrito pero claro el contacto por carta con Eduardo Caballero de Puga para reconstituir la diógena la diógena es una logia muy importante porque ya no tenía actividad y si vemos los cuadros lógicos no sé si los tengo por aquí vamos a ver sí algunos tengo vale no sé si vemos algo por ejemplo vamos a intentar ampliar es que bueno ahí veis un poco José María Serrano Cornejo vale Ebericto Morgan Villegas todos esos miembros son antes del 93 son todos empleados de alto rango de la compañía pero claro a partir del 89 90 91 no aparecen aptas no aparecen tenidas las reuniones no están no existen entonces claro tú analizas los miembros de la del 93 toma ojeda mayor fre todo esto y después ya empieza a estar también Demetrio Jordén posteriormente un poco después no sé si está aquí ya la siguiente la siguiente esta es la constitutiva esta es la que se crea en el 93 vale básicamente bueno aquí es donde esto es lo que os comentaba de Torres Cancino la virtud y progreso vale vemos aquí por ejemplo fijaos hasta qué punto la constitución de la virtud y progreso que es en el mismo hay un documento en el muy interesante en el acta fundacional de la logia en el banquete inicial como lo llamaban ellos de la tenida que bueno ahí veis por ejemplo los tengo señalados tengo José Díaz de Real tengo Modesto García porque era empleado de la compañía lo estoy también testando a través de otro Eduardo Caballero de Puga y Manuel Torres Cancino pero en las actas de constitución hay una referencia muy interesante a la reunión que tienen con el vecino pueblo de Ritinto en el mismo día el mismo que se reconstituye la diógena entonces hay que inferir que la diógena que estaba muerta estaba en proceso latente que le llamaban ellos las logías nunca se mueren están latentes pues claro cogen a un republicano federal que es Tomás Ojeda Mayofred la logia fraternidad ¿por qué aparece la fraternidad? claro antes está el triángulo la logia diógena no hay mucha documentación en principio porque por una razón Tomás Ojeda es una de las personas más interesantes junto con Manuel Navarro que hemos explicado antes porque Tomás Ojeda Mayofred curiosamente es en el 99 1899 justo cuando constituye la logia fraternidad es presidente del casino La Unión un casino teóricamente burgués eso aparece en las actas de la logia y es despedido fulgurantemente por Henry Bennett que era su jefe que por cierto era más un pero eso de la hermandad hola con Eduardo Caballero de Funda con el doctor de la corriente finalmente la compañía no clara no clara entonces claro ya empieza el triángulo de la anticipación del 97 como sabéis y la logia de la ley de la ley de la ley digamos porque tiene como tiempo gran parte de la ley ya siempre bueno de la ley de la ley por ejemplo después será general de la ley de la ley se tiene que ir a la ley a Cuba vale se va a Cuba deportado porque bueno busca subir allí está un año o dos se viene una historia bonita se viene a a Carmona funda un periódico en Carmona que se llama La redención de un periódico anarquista que se encarcelado en Carmona en Andalcoya también con José Santo Rosa por Santo Rosa de otro anarquista también participa hay documentación hemerográfica y finalmente en 1902 ya crea el 4 de febrero que yo tengo la colección completa la colección completa de lo que hay claro la colección completa de lo que hay que lo localicé en Madrid en el reyuntamiento de Madrid que tiene una hemeroteca muy buena sin embargo todos los historiadores de Nueva de Aciel que no había ningún número del 4 de febrero para que 60 euros pero bueno una copia digital pero muy interesante porque es el periódico anarquista fundado por un federalista de Río Tinto que participó con Navarro Martín y todos los federalistas de Nero y que es una persona de muchísimo interés para entender todo el proceso de hecho ahí escribe algunos de los que fueron después como Caquetano Noval y otros republicanos también Santos Rosa también escribe yo lo tengo lo tengo en el Google Drive a reventar yo no sé Google Drive ya me dice paga usted paga usted yo no pago no pago voy a ir al disco duro pero paga no pago no pero es muy interesante toda esa documentación claro yo quiero ponerla cuando publique no sé cuánto pero me parece importantísimo que la gente conozca el 4 de febrero no por casualidad se llama el 4 de febrero pero es un periodo anarquista claro algunos detalles que conocéis también y no me voy a detener mucho más la logia fraternidad sí ya es una logia totalmente obrerista que esto además tú lo has puesto también lo has investigado estamos hablando de la jornada de 8 horas estamos hablando del trabajo infantil estamos hablando ya de un en ello estoy por ejemplo haciendo estudios de red no me voy a detener mucho más por ejemplo esto es un estudio de red de un empleado conservador Maristo Morgat Villegas por cierto que por ejemplo tuvo contratado también en 1887 a su sobrino que era de Cartaya Morgat viene de Cartaya y su sobrino ponía la empresa a París justo antes de los tiros porque había unos humos tremendos o sea fijaos hasta qué punto no es decir estamos hablando de un empleado de alto nivel porque además aparece la sociedad socorro la caridad como vicepresidente concejal del ayuntamiento retinto en el 17 está claro por eso decía yo que en la Copérnico hay que darle una vuelta porque en la Copérnico gran parte de algunos de los alcaldes de Nerva también participaron después de las juntas locales ¿vale? por ejemplo este este es el que hemos dicho antes lo tenemos ¿vale? médico de la Junta Sanidad de Nerva ¿vale? alcalde de Nerva en el 97 lo tengo en interrogación pero ya lo he confirmado y antes de venir que es del 97 y partícipe de la Junta Local de hecho Emilio Campos Flores fue uno de los médicos que certificó en prensa hay un documento en prensa muy interesante en Madrid también que en la Sociedad de Medicina de Madrid no viene el informe pero dice que ha impartido una conferencia sobre el impacto no perjudicial de los humos o sea fijaos hasta qué punto estaba alineado con la compañía y hasta qué punto también digamos las garzas de la compañía bueno las garzas no es el término más apropiado las zarpas ¿vale? claro llegaban hasta Nerva también es decir estamos hablando de que eran y después ya en el segundo Masero Zapata que bueno ya ni hablamos ¿vale? bueno estos son algunas cosas no me voy a detener pero estos son ejemplos de lo que estoy haciendo ¿no? un análisis de red ¿vale? de que van ahí en el estudio pues lógicamente digo persona para historia de vida y currículum oculto ¿no? porque participa ya el concejal del ayuntamiento venerable maestro pero no participa la junta para la derogación del decreto de Alvareda el decreto de Alvareda es tenemos que cerrar la hostilera como en otro sitio entonces Nerva es el municipio que es muy interesante y ese estudio estoy ahora mismo en él pero hay gran parte de información en la provincia porque las juntas locales durante 1890 se construyen a través de Nerva del ayuntamiento de Nerva Domingo Gil Vélez fue el que impulsa las juntas locales porque hay una hay una una reunión y aparte una reunión que está en en Heroteca ahora mismo no sé si en las Dominicales o está en la Iberia no me acuerdo no me acuerdo pero y también el secretario impulsan probablemente no digo que con mala intención sino simplemente bueno porque se venía abajo ellos pensaban que se venía abajo todo cosa que no era verdad porque después se quitaron las teleras y había tecnologías ya en el 90 para eliminar de hecho como sabía el decreto de Alvareda contemplaba contemplaba un horizonte de tres años 1889 primer 25% o sea 88 lo que quedaba 89 90 90 final tenía que estar al 100% ya las carcinaciones pues estas juntas se crean en el 90 en enero del 90 pero no se habían no se habían hecho todavía el 25% el 50 y el 75 restantes o sea que la compañía nunca nunca bajó si es verdad que en 1890 en enero aparece en la provincia que empiezan a despedir a gente o sea que está todo traqueteado era mentira era mentira lo que pasa que el ayuntamiento de Nerva hace lo que estima oportuno pero por ejemplo Enrique Muñoz Valle que todavía estaba no participa de esa estrategia se da cuenta sigue en los comités federalistas pero no participa de las juntas locales todos los demás sí secretarios y ellos son los que construyen junto con Adolfo Sundén en el Teatro Colón en la Casa Colón la junta digamos directiva donde va a estar también Río Tinto y gran parte de los municipios de la provincia hacen una estrategia parecida a la liga antihumista todo esto lo explica muy bien uno de los libros que no se ha traducido que nadie o casi nadie ha leído si no lees bien en inglés yo tampoco leo bien en inglés pero los capítulos que me interesan los leo que es el de Charles Harvey el de Harvey que es un libro del 86 de 1886 no está traducido es uno de los libros más interesantes para entender cómo la compañía claro un libro más bien de izquierda claro pero un historiador marxista que explica perfectamente la compañía lo que hacía y hay algunos capítulos muy interesantes que incluso algunos lo he traducido y nos explica efectivamente cómo la compañía dedica dinero a construir una estrategia parecida a la liga antihumista vale en el 90 que son las juntas locales Nerva participa activamente el ayuntamiento de esto pero otros elementos fundamentales como Zalamea también era importante que participara y por eso ponen en las juntas locales a un tal segundo Marcelo Zapata como industrial de Zalamea pero el segundo Marcelo Zapata era el jefe de los guardas de la compañía se ha fijado hasta qué punto ¿no? alcalde de Nerva en el 6 sí porque claro alcalde también adeo ya lo sabemos hasta que no se pudo se formó el lío y no se pudo votar en condiciones porque si el sufragio universal estaba pero era mentira vale las juntas locales son una fuente muy interesante para conocer ese proceso del 90 sobre todo para saber quiénes no estaban y quiénes estaban vale es el alter ego de los comités republicanos esto es un poco por eso esto va para largo pero bueno las juntas locales seguramente dedicarán un capítulo o dos no más vale aquí vemos por ejemplo el 11 de junio cuando se constituye vale que casi todos son de Nerva vale se ve muy mal pero no sé si tengo la época la época el diario de la época del 11 de junio del 90 vale también está por cierto nuestro ínclito cura párroco Muñoz Arteaga que según la mitología tradicional de Río Tinto fue el cura bueno y salvó a mucha gente el 4 de febrero hombre tampoco abogo mucho por la subida de salario y eso precisamente vale claro hay mitos que se construyen se van elaborando durante el tiempo y al final se construyen y se quedan en la mentalidad popular vale no me detengo más algunos ejemplos del pero muy por encima vale pues por ejemplo Navarro Martín en el 89 ya estaba la fuente de la república secretario de reunión con medioración de la primera república en el 90 la federación en la federación que la fuente secretario ya del comité republicano en el 91 presidente efectivo en el 92 presidente efectivo del comité republicano todos veis la fuente el nuevo régimen es también un archivo una fuente monográfica muy importante en el 93 94 en el 94 ya es representante del comité provincial consigue escalar hasta la provincia vale y pongo también en el 96 el famoso mitin que se prohíbe por alcalde zorrillista Juan María de León por eso era republicano pero evidentemente había cosas que no se podían permitir que era el desarrollo y el impulso de la lucha abrera vale claro Demetrio Romero hago un ejemplo porque es que si no me tendría que detener mucho más pero Victoriano Cerrato está en ese interreno entre los federalistas anteriores ya desde el 86 Victoriano Cerrato yo tengo en hemerográfica sobre todo en anuarios estoy consultando un anuario también un anuario es una fuente interesantísima tu bisabuelo Victoriano Cerrato Bermúdez era barbero pues te lo voy a pasar porque yo lo he visto en un anuario probablemente Victoriano Cerrato Bermúdez de Nerva barbero era barbero pero que si lo quieres tener porque me interesa mucho porque también de los comités republicanos estoy intentando hacer de algunas personas Victoriano uno de ellos vale Amador Gómez de León Navarro Martín hombre no de todos pero por ejemplo este también Telles también es otro alguna gente no las tengo pero me tengo que ir al archivo de la Fundación Ruy Tinto eso me va a dar para estar 5 o 6 días allí pero no se puede consultar online pero es que hay hay varias referencias Tomás Ojeda podemos decir que no estaba en contacto pero si estaba en contacto porque la marsellesa lo veis ahí el 29 de julio en 1902 también la marsellesa ya sabemos quién era entonces en esa en esa la logia fraternidad obviamente del que era venerable maestro ya era Demetrio Jordén era el segundo de él pero ya pasó a ser el primero él se va a Huelva pero sigue en contacto con Nerva porque el 29 se hace una referencia interesante a los actos todos estos actos son interesantes porque reconstruyen un poco la mentalidad por ejemplo Mendizábal era uno de los elementos fundamentales para entender la sociabilidad es decir la desamortización de los bienes eclesiásticos ahí aparece en esos actos que están ahí en varios os he puesto varias referencias hay cuatro al menos donde aparece Juventud de Río Tinto en los actos de Nerva entonces es posible que fuera un corpúsculo no lo sabemos porque no tenemos más efectivamente y también obreros de la mina de Peña de Hierro el 4 de febrero que tengo los 50 números hay muchas referencias a las huelgas del final del 19 y principios del 20 1900-1902 en Peña bueno esto referencia es un poco esto me lo voy a saltar un poco pero algún detalle es un poco para bueno las cosas sorprendentes un poco que ya la escribí en el Nerva el año pasado pero que son interesantes interesantes porque está documentado toda la documentación es decir me interesa pero no para este estudio en realidad era para el Nerva más bien porque me pidió un compañero bibliotecario no me acuerdo Rafael algo novedoso entonces bueno novedoso y un poco rosturista digo me van a echar de Nerva no te van a echar coño si está documentado está documentado me dijo Ordele dice sí y para adelante siempre para adelante siempre para adelante entonces Manuel Martín de la Oliva es un personaje también muy poliédrico y ha pasado lógicamente a la historia como uno de los benefactores o bien constructores de la independencia de Nerva eso es lo que es la mentalidad popular pero claro solamente he tenido que leer con mucho detalle la correspondencia entre Gregorio Rayás y Manuel Martín de la Oliva Manuel Martín de la Oliva es un conservador antihumista en el 80 a partir del año 80 pasa a ser conservador pero en el año 80 en Madrid hay una en Madrid en el Congreso se declaran de utilidad pública e interés social las carcinaciones entonces ahí claro se tenía que retratar a la gente claro él era antihumista pero ve que la compañía él era antihumista como Lorenzo Serrano y Ordoñez Rincón entonces hay una carta de Ordoñez Rincón que yo reproduzco en el Nerva en una parte ¿vale? donde él le dice que no te ha puesto en contra de la declaración de utilidad pública entre la sociedad de los humos te estamos pagando bueno no dice que te están pagando pero le pagaban seguro le pagaban seguro y claro aparece en escena Gregorio Rayás que es otro de los personajes que nadie ha hablado prácticamente de pero muy interesante porque era un testaferro de la compañía de Tarsis y de Riotinto también Gregorio Rayás tenía contacto directo con con Cánovas ¿vale? hay cartas de Cánovas a Gregorio Rayás Gregorio Rayás es un abogado de Valverde pero fue alcalde de Valverde posteriormente pero de joven fue abogado contra los humos de Tarsis le ganó un pleito a Tarsis le ganó un pleito pero Tarsis muy inteligentemente le dijo ¿cuánto quiere cobrar? y se lo trajo eso está en la documentación porque claro muchas veces por ejemplo María Antonia Peña Guerrero que tiene una una tesis doctoral que es una joya pues ha ido al archivo de Gregorio Rayás y todo a pie de página está ahí y después también están las cartas entre el marqués de Nerva y Gregorio Rayás claro entonces gran parte de la construcción del ayuntamiento de Nerva es porque a la compañía de Riotinto le interesaba tener a Nerva y lo veremos ahora en el 91 de las elecciones ahora veremos la legislativa del 84 bueno ya en el 84 justo antes del 85 estamos hablando meses antes el comité conservador de Zalamea decide votar a Manuel Martín de la Oliva que era de la compañía ya no era de los antihumistas el comité conservador además eso está en todo está muy explicado en todas las cartas o sea es una joya el archivo de Gregorio Rayás una fuente que no se ha estudiado prácticamente pero para Nerva tiene mucho interés tiene mucho interés aunque destruya un mito no sé si me explico quiero decir la historia solo tiene un camino y el camino si tú te has mojado hombre yo no digo que se le vaya a quitar el título de Marqués de Nerva pero quiero decir pero conocer la historia es bueno siempre es bueno y yo sé que ustedes sois gente a lo mejor otra gente se pone las manos de la cabeza pero yo no entonces claro consiguen efectivamente que Zalamea vote al Marqués de Nerva en la legislativa del 84 ¿por qué? porque Gregorio Rayás y el Marqués de Nerva ya estaban en la facción conservadora de Tarsis y Riotinto en aquella época eso viene todo en la correspondencia cruzada que ha estudiado Peña Guerrero aquí hago un resumen entonces y ya en el 91 fijaos esto es a volar pluma yo en el estudio no voy a entrar en el tema de la independencia de Nerva porque quiero decir bueno a lo mejor entro pero de una manera muy tangencial no me interesa para lo mejor Nerva pues sí porque es un tema son cinco páginas cuatro páginas pero quiero decir pero sí para la historia local sí es interesante la elección de la corte del 91 donde se presenta ya el conde de Gomar por los antihomistas y Enrique Buccelli el asal que cobraba mil libras mil libras al año como testaferro de la compañía también 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 dice Harvey Harvey dice que el marqués de Nerva también era otro de los testaferros está en inglés ¿vale? pero ya le pagaban claro ya le pagaban porque consiguió que Nerva digamos tuviera en la en el entorno de la compañía Río Tinto ya lo estaba claro pero es que estamos hablando de que en el distrito de Valverde el 80% el distrito de la altura de Valverde el 80% era Río Tinto y Nerva entonces no podían estar en manos de los antihomistas por eso Nerva el objetivo de la compañía era Nerva porque Río Tinto ya estaba fijaos hasta qué punto los votos de Enrique Buccelli y Lausat que era el candidato los dos eran conservadores ¿eh? cuidado que no era uno republicano la compañía le daba igual si había una facción conservadora era de igual y que hubiera otra hombre los antihomistas ¿no? y el conde de Gomar era el candidato antihomista pues fijaos gana en todos los municipios agrarios pero en el distrito de Valverde en Río Tinto y Nerva los datos que he sacado en Río Tinto un voto solamente el conde de Gomar un voto o sea imaginaos arrasa totalmente ¿no? estamos hablando de que todavía aunque era sufragio universal pero era un voto cautivo era totalmente un voto cautivo las mujeres no votaban por supuesto y los hombres no tampoco de 18 pero aparte era un voto cautivo era mentira que era universal y libre eso era mentira por lo tanto ¿quién gana? gana la compañía en Nerva siete votos al conde de Gomar y 1884 al candidato de la empresa entonces ¿qué pasa? Nerva estaba ya en el ámbito de la empresa igual que Río Tinto pero por eso el conde por eso por eso el marqués de Nerva era muy importante para la estrategia por eso el marqués de Nerva el marqués de Nerva era fundamental para la medicinación de Nerva de Zalamea pero operado por un tema puramente electoral ¿vale? muchas gracias me he alargado mucho pero me he saltado cosas pero no sé si ha sido algo a mí no a mí bueno esto va a ser para tu aburre ya te he dicho pero no no a mí 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 Gracias.